La imagen del momento, esa es la cara de Jesús cuando tenía 12 años, recreada con ayuda a la tecnología. La policía de Roma, en Italia, utilizó el mismo sistema que proyecta cómo serían adultos los menores desaparecidos. Con la imagen del santo sudario de Turín, aplicaron la técnica a la inversa. Jesús tenía el pelo rizado y castaño, la piel morena, nariz alargada y labios finos. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. ¿Qué tal? Son las 6 y 30, la costa este de los Estados Unidos y estas son las noticias del momento. Aquí están. Estado Islámico se adjudicó a ataque a exposición de caricaturas de Mahoma en Texas. Sería la primera incursión del grupo terrorista en Estados Unidos. Indolencia en Venezuela ante escasez, ciudadanos saquean un camión que se acababa de accidentar pasando por encima de su conductor. Nuevo trama de inmigrantes en el Mediterráneo. 40 personas murieron por naufragio del bote inflable que los llevaba hacia Europa. Ya son 7.500 los muertos por el terremoto en Nepal, conmovedores gestos de solidaridad de los niños. Niños reclutados por las FARC y rescatados por el ejército sufrirían enfermedades de transmisión sexual. Denuncias de violaciones y robo dentro del sistema de transporte masivo de Bogotá. La inseguridad es creciente. Juventus hizo respetar la casa y venció 2-1 a Real Madrid. En el Bernabéu se definirá un finalista de la Liga de Campeones. Y espere hermoso espectáculo natural en el volcán Kilauea en Hawái. Noticias RCN con Juan Eduardo Jaramillo. Aquí estamos y empezamos en Estados Unidos. El Estado Islámico se atribuyó el ataque en Texas, que dejó 12 muertos en una exposición de caricaturas de Mahoma. Los extremistas aseguraron que vendrán más atentados y que los atacantes eran de sus filas. A través de una emisora virtual, el grupo yihadista se atribuyó el ataque contra el Centro Cultural de Garland en Texas, donde murieron los dos terroristas y un policía resultó herido. En la grabación, el grupo extremista amenazó con realizar más ataques en Estados Unidos. La Casa Blanca, por su parte, aseguró que no se puede confirmar la autenticidad de la grabación y que el ataque es materia de investigación. Esto sigue siendo objeto de investigación por parte del FBI, que están tratando de determinar los vínculos que estas dos personas pueden haber tenido con ISIS u otras organizaciones terroristas en todo el mundo. Por lo tanto, es demasiado pronto para decidir en este punto. El pasado domingo, dos hombres fuertemente armados trataron de ingresar a una exposición de caricaturas del profeta Mahoma, donde habían 200 personas. El fuerte esquema de seguridad evitó una tragedia. Noticias RCN está en Irak, en la provincia donde nació el exdictador Saam Hussein. Las fuerzas iraquíes luchan una dura batalla contra el Estado Islámico que se ha tomado una parte del país. Informe de nuestra enviada especial, Catalina Gómez Águil. En la vía, las caravanas de hombres armados, retenes y pueblos destruidos son la evidencia de que esta provincia de Salajedín todavía es un frente de batalla contra el llamado Estado Islámico. Pero la dureza de la lucha se hace mayor al cruzar la puerta de Tikrit, a donde llegamos escoltados por uno de los grupos que combaten en la zona y donde por semanas el ejército iraquí, apoyado por las fuerzas de movilización popular, libraron una gran batalla hasta retomar el control de la ciudad. En sus calles solo se ven aquellos combatientes que la protegen o la destrucción que quedó de la batalla, incluido algunos saqueos que habrían cometido cierto sector de los que ganaron. También quedan recuerdos de lo que es la vida bajo el llamado Estado Islámico. Las figuras que adornan estos carteles fueron tapadas con pintura negra. Isis prohíbe cualquier representación humana o incluso animal. Pero la peor muestra de su violencia está en este imponente palacio que perteneció al derrocado dictador Saddam Hussein, originario de esta ciudad y que hoy parece un cementerio de desgracias. Tikrit no solamente es una ciudad destruida, como se pueden ver en estos almacenes que están saqueados y que muchos se ve que se les llevaron lo que tenían como camisas o zapatos, sino que es una ciudad totalmente fantasma. Y es que argumentan que la población no ha podido regresar porque todavía no están las condiciones básicas como electricidad y como agua. Sin embargo, viendo en verdad cómo quedó la ciudad, es bastante difícil que la población pueda regresar en corto tiempo. Pero las preocupaciones sobre el futuro vendrán después. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para RCN desde Tikrit, en Irak. En Venezuela, un informe de la Universidad de Andrés Bello asegura que hay fuertes evidencias de tortura por parte del gobierno de Nicolás Maduro durante las protestas del año 2014. Además, ocurrió un revelador episodio sobre el desabastecimiento. En Caracas está Carmen Andrea Rangifo. Carmen, buenas tardes, en Venezuela. Hola, buenas tardes. Dos situaciones de saqueo se registraron las últimas 24 horas en Venezuela, una tan solo hora y media de Caracas. Un hombre que iba conduciendo su vehículo se chocó, quedó accidentado y la gente, en vez de ayudarlo, pasaron por encima del que se encontraba en el piso y lo saquearon, mientras que en otro hecho, un camión varado también fue despojado de la carne que llevaba. Indolencia o hambre. Esto sucede en una carretera de Venezuela. Un camión que transportaba harina se volteó y su conductor quedó tirado en el piso. Algunos intentaron sacarlo, pero otros prefirieron aprovechar la situación para saquear el vehículo. En segundo, la gente sale con los bultos de harina mientras el conductor permanece tirado en el piso. En otro hecho, un vehículo con carne fue desmantelado. La gente montó en sus carros las partes de la comida que se llevaban. Mientras esto pasa en Venezuela, el gobierno insiste en que las filas y la escasez son provocadas. Saboteo, se llama eso. Estas noticias no son registradas en los medios venezolanos, así como tampoco el último informe de la Universidad Andrés Bello, denominado que no quede rastro y que revela que la fuerza pública habría ocultado evidencia sobre casos de torturas a los manifestantes detenidos el año pasado. La organización no gubernamental Ciudadanía Activa ha informado que muchos venezolanos en los últimos meses no están consumiendo ni siquiera las dos comidas diarias. Nosotros seguiremos informando. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, gracias. En Caracas, buenas tardes. El drama de los inmigrantes en el Mediterráneo se desinfló del bote que movilizaba a 190 personas desde África a Europa. 40 personas murieron ahogadas. El Mediterráneo volvió a cobrar la vida de más inmigrantes. En las últimas horas, por lo menos 40 personas murieron ahogadas en el canal de Sicilia cuando iban a ser rescatadas. Los ilegales que lograron sobrevivir aseguraron que viajaban en dos lanchas inflables cuando una de ellas se reventó. Los que no sabían nadar se hundieron. Un buque de carga trasladó a 194 inmigrantes al puerto de Catania, entre ellos 18 mujeres y dos menores. Cinco cuerpos también llegaron en la embarcación. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer la muerte de los africanos. Las buenas condiciones climáticas que hay por esta época contribuyen al aumento del tráfico de personas desde África hacia Europa. En el puerto de Pozalo, las autoridades recibieron a 369 indocumentados. La vida también empieza para algunos recién nacidos que ven el mundo por primera vez a bordo de estos improvisados barcos, como a Francesca Marina, la princesa del Mediterráneo, a la que los guardacostas le salvaron la vida cuando fue rescatada en Altamar. Y en Nepal, el sismo ya deja 7.500 muertos y se destacan las expresiones de solidaridad. Niños de un orfanato nepalí, al ver a decenas de vecinos en las calles, decidieron compartir su comida. Su nita Sintakala vive desde hace 10 años en este orfanato. Fue durante su clase de música a las 12 del mediodía, como cada sábado, cuando escuchó la sacudida del terremoto. Fue un shock saber que se trataba de un sismo. Estábamos asustadas y no sabíamos qué hacer, cómo escapar de allí. Finalmente salimos corriendo a la calle a un espacio abierto. En esas paredes, otras 20 niñas, sin padres y sin madres, salvaron la vida. El centro en el que viven, un edificio de cuatro plantas, aguantó los azotes que le propinó la tierra. Ahora estas menores, testigos privilegiados de la tragedia, cocinan para los que perdieron sus casas. Les ayudamos dándoles comida. Durante los primeros días no se sentían felices. Estaban tristes por toda la gente que había muerto y las casas destruidas. Pero ahora ya sonríen. A las puertas del orfanato, en el milenario pueblo de Bhaktapur, uno de los más afectados, el panorama de destrucción es infinito. Aquí los servicios de rescate siguen encontrando cadáveres. Con la ayuda internacional llegando a cuenta gotas, han sido los propios nepalíes los primeros en socorrer a las víctimas. Fui al orfanato y le dije a las chicas que tenían que hacer algo para la comunidad, cualquier cosa. Este es uno de los cinco puntos en Bhaktapur en el que reparten comida. Una ONG local dona los alimentos al orfanato y ellos se encargan de cocinarlos. Solo en esta plaza dan de comer a 100 personas. En total son 500 los beneficiarios, en su mayoría vecinos de la zona. Vengo a comer aquí todos los días. No puedo volver a mi casa porque quedo destruida. Desde Nepal, Carolina Valladares para Noticias RCN. Hay buenas noticias para el empleo en España. Al menos 100.000 puestos de trabajo fueron recuperados. Es la mejor tasa para abril en los últimos años. Noticias RCN conoció que los siete niños reclutados por las FARC y recuperados por el ejército tendrían el virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual. Los menores aseguraron que la guerrilla los usaba como esclavos sexuales. La operación de las Fuerzas Armadas lanzada el 24 de abril contra el jefe del Frente 49 de las FARC, alias Orlando Porcelana, uno de los mayores narcotraficantes de esa guerrilla, terminó convirtiéndose en un rescate de siete menores de edad que ante los combates decidieron rendirse. Los niños narraron a las autoridades de los vehámenes a los que fueron sometidos por el jefe guerrillero y los demás hombres de la estructura. Dos niñas, una de 11 y otra de 17 años, y cinco niños entre los 15 y 16 años, aseguraron que eran objeto de abusos sexuales sistemáticos, que cada día eran asignadas como esclavas sexuales a un guerrillero diferente. Describieron que tras ser reclutados de manera forzosa, fueron entrenados durante tres meses en armas y explosivos, curso que terminó un día antes del operativo del ejército, y que clausuraron con una fiesta en la que en una carpa llamaban por turnos a las niñas para que fueran abusadas sexualmente por Orlando Porcelana y sus escoltas. Noticias RCN conoció que entre las evidencias que analizan las autoridades, hay registros de los guerrilleros sobre la presencia del virus del papiloma humano entre los menores recuperados y otros integrantes del frente. Esta infección de transmisión sexual habrían adquirido cuatro niñas, dos niños y 11 adultos, entre los cuales nueve son hombres, incluido el jefe del frente. Además, indican en cada caso qué tratamiento médico ha recibido, si ha sido sometido a cauterizaciones y si es niña, controlan por escrito el método de planificación. Noticias RCN conoció que las autoridades practicaron exámenes para identificar la presencia del VIH entre los menores rescatados. En Colombia es profunda la crisis del sistema de transporte masivo en Bogotá. Una mujer denuncia que fue abusada sexualmente dentro de un autobús. Su victimario la amenazó con un cuchillo. Yo me subí al Transmilenio en la calle 146 y en el transcurso del Transmilenio un hombre se me acercó con un arma blanca y me amenazó y me manoseó ahí dentro del articulado y luego se bajó ahí en la estación Campín. Esta mujer de 30 años que pidió proteger su identidad relató con angustia el momento en que se sintió abusada dentro de un bus articulado de Transmilenio. Él me dijo que me quedara quieta, que me quedara callada, que le colaborara. Yo solo le pedí que no me hiciera nada, pero no, yo no hice nada. La agresión ocurrió en la parte central del bus el domingo en la tarde, antes del partido de fútbol en el estadio Ircampín. En el Transmilenio y en la estación no había ningún policía. No sé si la gente se percató de lo que estaba pasando, pero nadie intervino. Había unas personas que como que se dieron cuenta, pero creo que estaban con el agresor. Ella denunció a la Sijín para elaborar un retrato hablado del agresor. Las autoridades tienen un retrato hablado. Era un hombre alto, más alto que yo, como de un 80 y como de unos 40 años. Estaba de jean y chaqueta de jean y camiseta de un equipo de fútbol. Tenía gafas. La mujer fue valorada en la clínica Marley y el reporte enviado a Medicina Legal, donde se descartó que la víctima haya sufrido un acceso carnal. Sin embargo, las autoridades continúan investigación para encontrar al supuesto abusador. Y miren este espectáculo en Hawái. Una pieza de roca volcánica cayó en el cráter del monte Kilauea y lanzó una columna de lava y ceniza al aire. Es la primera vez en un siglo que el volcán se rebosa en su contenido y crea un fenómeno geológico pocas veces visto. En Colombia sigue la huelga de los profesores. Los perdedores son los niños que no reciben clases y los padres de familia que no tienen con quién dejarlos. El drama social es grande porque miles de niños se alimentan en los colegios. Kevin, de ocho años, no solo extraña a las clases y a sus compañeros. Para él, la alimentación que recibe en el colegio no siempre la encuentra en casa. Me da como un arequipe, un sándwich y un culis. No, ya acá en la casa no tengo eso. Y a veces pues me ha tocado dejarlo solo y pues como le voy a decir al cocine o algo. Para muchos niños el refrigerio que entregan en los colegios públicos es el único alimento del día. Inclusive se han visto unos niños con esa afectación enfermo porque ya el cambio de alimentación es tremendo porque ya les tiene una alimentación balanceada. Al tener aquí en la casa no es lo mismo. Lo único que uno les puede dar es el no se le ha balanceado, pero hay una aguapanela con pan o tostadas. No se ha balanceado como el niño se lo merece. La comida más rica es del colegio. Y acá en la casa no. Al drama de los padres por buscar dónde dejar a sus hijos se suma a brindarles una alimentación balanceada que desde hace 14 días escasea por el paro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a toda la información deportiva. Juventus venció dos por uno al Real Madrid en Turín en el partido de ida de las semifinales de la Champions League. Veamos las acciones. Muy bien, nos vamos al estadio de Juventus. Aquel minuto 7 el 1 por 0. Un gol de Álvaro Morata cumpliéndose la ley del ex. La jugada era de Marquisio. Tocaba para Tevez y Tevez era el que asistía para que el ex Madrid anotara el 1 por 0. Luego al minuto 26 el empate. Gol de cabeza de Cristiano Ronaldo. La jugada era de Carvajal jugando para James y James entraba para que el portugués conectara de cabeza. El empate. A los 40 una opción del Real Madrid. Un cabezazo, una palomita de James que el traveseño le dice, no señor, no es gol. La jugada era de Marcelo Conisco. Y aquí una falta en el área de Carvajal sobre Tevez. Y él mismo es el encargado de marcar el 2 por 1 definitivo. Y lastimosamente al minuto 84, James Rodríguez termina con una amarilla por una falta que le comete a Fernando Llorente. Todo se definirá en el Bernabéu. Muy bien, mañana un grupo de especialistas realizarán la primera cirugía de la rodilla del mediocampista caldense Elkin Soto. El objetivo de esta intervención quirúrgica es la restauración de la articulación de la rodilla. Dentro de un mes el sultán será operado nuevamente. La imagen será difícil de olvidar. Solo la fe, la paciencia y la medicina podrán devolvernos al sultán que en ocho temporadas se ganó el respeto del fútbol alemán. Va a tener dos operaciones. En la primera operación se le va a reparar el ligamento posterior y se le va a reparar un pellizco en uno de los meniscos. Hoy la primera intervención en la rodilla del colombiano. Dentro de un mes será la segunda operación que será tratado del ligamento cruzado. De Europa llegó una buena noticia dentro de la trágica situación. Ninguno de los huesos de la rodilla sufrió absolutamente nada, no sufrió nada. La recuperación será en Alemania con todos los cuidados médicos de su club y la selección de ese país. Y allá pues él tiene, en sí tiene la familia cercana, es decir la esposa y las niñas y tiene un grupo de amigos muy grande. La pierna que tantas alegrías le dio, hoy le pone el reto más grande. Deseamos pronta recuperación y Brasil es el primer equipo en destapar sus cartas para la Copa América de este año. Neymar encabeza la selección que necesita borrar con un título la mala actuación en el pasado mundial. Dos nombres son los grandes ausentes del torneo que se disputará en Chile. Dani Alves, lateral del Barcelona y Oscar, mediocampista del Chelsea. Hay renovación en el arco y el regreso de Robinho en la delantera. No termina la polémica por la pelea del siglo, ahora se confirmó la lesión en el manguito rotador de Pacquiao. El pugilista filipino estará por lo menos siete meses por fuera de los cuadriláteros. Si ya para muchos resultaba confusa la decisión de su derrota, a Manny Pacquiao aún le quedaba por resolver un asunto no menos claro. De ser discreto y apenas un rumor, paso a público y oficial. El filipino peleó con una lesión en su hombro derecho que se agravó después del sábado. Desde lo deportivo, Pacquiao, quien mostró lo mejor hasta el cuarto asalto, debió bajar la intensidad por el dolor. Ahora tendrá que someterse a una cirugía por el desgarro en el manguito rotador de su hombro, que lo sacará de competencia al menos nueve meses. En lo legal, la pelea se extendió más allá de los doce asaltos. Según la Comisión Atlética de Nevada, nadie informó sobre la lesión de Pacquiao y el boxeador tampoco lo mencionó en el cuestionario del día del pesaje. Esto le implicaría al excampeón una multa y tal vez una sanción. Pero días antes, el equipo de trabajo de Pacquiao visitó la agencia antidopaje de Estados Unidos para que aprobaran un tratamiento en su hombro. Un antiinflamatorio que no contenía esteroides. El organismo lo recetó, pero la comisión no habilitó el tratamiento ni días antes, ni según como lo afirmó el representante del filipino el día de la pelea. En medio de la algarabía, nadie pensó en el peor de los escenarios, cancelar la velada más esperada en cinco años. Impresionante. Bueno, y la tenista María Sharapova tardó una hora y trece minutos en vencer a la colombiana Mariana Duque en el abierto de Madrid. La rusa, que es tercera en el ranking WTA, avanzó a los octavos de final al ganarle a Mariana con parciales de 6-1 y 6-2. Sharapova sigue su rumbo a la defensa del título de campeona que ostenta actualmente en el torneo español. Con esto me despido. Hasta aquí la información deportiva. Milina, gracias. Y miren, a Bike es la ardilla más famosa de Japón. Tiene miles de seguidores en internet que se conectan para verla comer pistachos, su plato favorito. Mientras los pela y saborea, el animalito ve videos en una consola de juegos. También vive en una pequeña casa de muñecas y seguidores virtuales de todo el mundo pasan horas enteras viendo a la ardilla en la cotidianidad de su hogar. El primer ataque de hipo de Buk es un perrito de tan solo ocho semanas que no sabe qué es lo que le pasa. Con gruñidos y ladridos intenta detener los movimientos involuntarios de su cuerpo. El video publicado por su dueño es viral en las redes sociales y tiene tres millones de visitas. Salud. Muy bien, es aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Una feliz noche para todos. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!